Estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Tenía orden de captura por violencia contra la mujer. Se trata del señor Luis Alfredo Májera Pérez, de 46 años, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, especialmente investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal. Esto ocurre en la calle principal de Aldea El Aguacate, en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. Según el informe policial, esta persona era requerida desde el 12 de enero del presente año por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa, sindicando el delito de violencia contra la mujer. Luego que los agentes policiales realizaron su detención, el señor Májera fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, no, 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 no Gracias por ver el video.